Durante el verano se me ocurrió mi propio musical Highland Squadland. Eso suena tan 2020. La preparatoria Highland es famosa por su creatividad. A partir de ahora los squads están prohibidos. ¿Qué? El rendimiento lo es todo. Y lo lograremos creando unidad. Con estas pruebas sacaremos el trigo de la paja. Los 10 estudiantes con la calificación más baja en este examen dejarán la preparatoria al instante. Mostrémosle a Agnes y a sus colegas quiénes somos. Una perfecta mezcla de squads y talento. ¡Un musical! Hay que involucrar a todos en el musical. Sin que Agnes lo sepa. Nos están saboteando. Y es alguien que trabaja con Agnes. ¿Qué hacemos? Debemos descubrir quién es el espía. Agnes intenta hacernos dudar. Entonces, ¿trabajaremos más que nunca en el musical? Seguro que sí. ¿Somos pareja? ¿Por qué preguntas? Si te gusta alguien, ¿cómo puedes saber si también le gustas? ¿Se te antoja sushi? Sí, siempre. Ocupaste mi lugar haciendo trampa. ¿No es así? Demuéstralo. Adelante. Asegúrate de que no continúen con el musical. Hagámoslo. ¡Ay, quiero verlo! ¡Ay, quiero verlo! ¡Ay, Cinematics! ¡Ay, Cinematics! ¡Ay, Cinematics! ¡Ay, Cinematics!